CORAZÓN 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 DALE CORAZÓN Is there living in me? Living here in this darkness continues to be The shadow by my side, the picture's back to life I can tell you whisper, baby, right into my heart I call the soul, el luce en mi camino, y no estás aquí conmigo I call the soul, I can live without you, baby So I can hear you inside me, always call the soul I call the soul, el luce en mi camino, y no estás aquí conmigo I call the soul, I can live without you, baby So I can hear you inside me Come back, corazón Come back, corazón This is how we love, corazón Come back, corazón Come back, corazón Mira, mami, yo te quiero Come back, corazón Ay, este corazón es un lucero Come back, corazón Tengo una casita que se lleva a la montaña Mira, que el rico nido no se cayó Y siempre tengo un corazón Come back, corazón Y en la noche yo deseo Come back, corazón Ay, mira, a mi estrella yo le pido Come back, corazón Un corazón Un corazón que venga contento Un corazón que venga contento ¡Ay, corazón!